Hola a todos, hoy quiero comentaros una curiosidad que aparece en el FATFURY REAL BOG. Es una situación en la que podemos ver a Blue Mary en top, así que vamos a verlo. Para provocar esta situación tenemos que llevar a Blue Mary y en el primer escenario tenemos que derrotar a nuestro rival, tirándolo al agua y cayéndonos con él. De esta manera. No es porque se usted de todo muy rápido. Ahora vamos a ver lo más detalle. Y hasta aquí la curiosidad de hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!